En este video les traigo este look de Halloween, ojalá les guste. Empecé poniendo el primer, ya saben, en toda el área y para definir bien las líneas como medio rockera, puse un pedazo de cinta del ángulo externo hacia mi cero. Después con un crayón negro fui poniendo la sombra negra y lo fui delimitando hasta el lugar que quería esa sombra negra o ese look como rockero. Bueno, después en la primer parte del párpado utilicé una sombra plateada y en la segunda parte utilicé una sombra negra y las fui difuminando poco a poco las dos para que no se notara la unión, vaya. Ya saben, es mejor primero dar ligeros golpes con la sombra para que se quede bien compactada y después ya lo puedes ir barriendo para que se vaya difuminando un poco mejor. Ahora la línea de arriba no quería que se viera tan a lo mejor marcada y se difuminara con un tono uva. Ya solamente fui difuminando poco a poco hasta que quedara el tono y la forma que a mí me gustaba. Yo lo hice un poquito más largo porque como es para Halloween, pues ya saben, es más dramático, más exagerado. Ahora en el arco de las cejas utilicé un tono beige, quité la cinta con cuidado y me basé con esa línea y fui delineando mis pastañas superiores. Ya nada más fui rellenando con el delineador. Y en la parte de abajo también delineé, pero en vez de terminar la línea donde normalmente lo hago, si se fijan, tracé una línea más larga. Enseguida le puse el crayón negro y con un pincel lo fui difuminando un poco hacia abajo. Después, ya que estaba bien difuminado, agarré una sombra negra mate y lo fui compactando poco a poco. Entre más cerca estaba de la línea, más potente estaba el negro. Ya solamente lo fui barriendo hacia abajo. Si se fijan, cerca de la línea puse mucha sombra negra. Ya solamente lo fui barriendo hacia abajo. Y así lo vas construyendo el color tan fuerte o tan claro como tú gustes. Si no quieren hacer, obviamente, esa línea de abajo la pueden quitar. Pero les digo, yo lo hice como para un look muy muy dramático. En el espacio que me quedó en ese triangulito puse un corrector blanco. Y encima puse una sombra plateada y una sombra blanca. También puedes ponerle a lo mejor otro tono, un morado, brillos, ya sea tu gusto. Ahora, en la línea de abajo también voy a agarrar el tono uva y lo voy a ir difuminando poco a poco. Recuerda que los looks de Halloween no tienen que ser perfectos. Pero te diviertes al usar un maquillaje que la verdad no usarías al diario, vaya. Después aplico unas pestañas muy exageradas. Estas tienen como que al final son como de alita o no sé, están medio raras. Definí mis cejas, dos tonos más claros que mi cabello y solamente con el delineador tapé el pegamento de las pestañas. Recuerda usar rimel en pestañas superiores e inferiores. Después apliqué un tono como bronceador, también muy exagerado. Marqué mis pómulos y terminé con un labial rojo, puede ser uno rojo potente o uno oscuro. Espero les haya gustado, les sirve el video, comenten, compártanlo y nos vemos en el siguiente. Gracias.